Encontré el carayana depredador, luchando en el isiboro y el sepure, por eso el territorio y la dignidad, nos venimos buscando al caminar, de los hermanos la solidaridad. Le hago una última carta al presidente de la república para pedirle que no cometa el error de discriminar a los indígenas, de discriminar a los campesinos y no permitirles llegar aquí a la plaza Murillo. Si él les permite llegar a la plaza Murillo y dialoga con el presidente, entonces se estará cumpliendo esa promesa de campaña y no discriminará a los indígenas que vienen del tibnis. Les traigo en las palabras el corazón, desde la Amazonía y huracaré.